Bueno, y antes de que empiece, pues Roberto el año pasado hizo su trabajo a fin de grado y lo presentó a la convocatoria de premios de la cátedra telefónica y fue concedido como el primer premio en el ámbito de tecnología educativa así que aprovechando que estaba aquí, pues el reconocimiento por su actividad y su labor Vale, aunque esto no tiene mucho que ver con el premio Exacto, yo voy a hablarles del Micro Education en secundaria que fue lo que hicimos, ¿me escuchan de fondo? Sí, ¿no? Vale, fue eso del Micro Education que aplicamos un poco en secundaria en esta foto está mejor ahí, así que si prefieren verlo en directo, pues ahí está eso está marcado en un trabajo de máster, del máster de formación de profesorado que no sé si no lo nombraste Bueno, el máster de formación de profesorado de aquí en la modalidad de innovación educativa porque sí, porque no quería hacer una programación porque me aburrí y decidí hacer una innovación educativa no lo recomiendo Bueno, eso, nos centramos en el Maker Education una metodología de aprendizaje muy relacionada con la disciplina STEAM de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática que yo creo que aquí ya todos lo conocen, pero bueno para contextualizar un poco la experiencia que hice pues fue con el Colegio Sagrado Corazón de Tafira que está aquí arriba, que está aquí al lado y bueno, fue para la asignatura de tecnología en primero y segundo de la ESO un poco así de contextualización se pretendía generar una experiencia significativa en el alumnado que despertara algunas vocaciones STEAM les ayudara un poco a contribuir a reducir la brecha de género contribuyera a las competencias claves de estas asignaturas y a las que nombró antes Pedro relacionadas con la ingeniería y que incluyera nuevos espacios en el proceso de enseñanza-aprendizaje viendo un poco así de cuando estaba enmarcando el trabajo cuando estaba buscando información muchas de las portadas, títulos de bibliografía que hay por ahí hablaba de que las vocaciones, las carreras STEAM eran el futuro del país y del mundo sin embargo, de hecho todo esto se puede ver sin embargo, se veía como un avión de censo en el número de matriculados en titulaciones STEAM en España desde el 2010 había bajado un 35% el número de estos matriculados hasta un 35% esto es para quedar guay, pero en realidad algunos son del 20 o del 10 pero bueno, hasta un 35% en concreto en la ULPGC algunos grados llegaban al 34% y eran estos, en nuestras escuelas de aquí en concreto era una ingeniería la que había tenido un 34% de menos matriculados desde el 2010 entonces se buscó como despertar las vocaciones STEAM en estos niños y se descubrió que mejorando la auto-percepción de estos generando conexiones con actividades científico-tecnológicas que esto es por ejemplo a través de hobbies o de experiencias que tengan en la infancia generando experiencias significativas en edades tempranas eso dentro de la escuela ya no es algo ya como hobby de antes y eso aumentando el número de referentes en este caso más bien los femeninos y para el caso atraer a alumnas y reducir un poco ahí la brecha de género pues se llegó a la conclusión de que el movimiento MAKER era una buena herramienta para conseguir estos objetivos en concreto nosotros nos centramos en el MAKER Education que seguimos nombrando antes y que está ahí otra vez y bueno, la cogimos porque era un aprendizaje fundamentalmente práctico o experiencial como dijo antes Pedro que se basaba en proyectos principalmente que ayudaba a desarrollar la confianza y algunas de las habilidades de ingeniería que nombró antes como la creatividad, el trabajo en equipo la estrategia de resolución de problemas y esta clase de cosas y además fomentaba el interés del ámbito STEAM al mismo tiempo que fomentaba la aprendizaje académica porque era algo más entretenido para ellos que leer un papel además permitía participar en prácticas de diseño e ingeniería a través de la realización de estos proyectos que eran un poquillo más técnicos y estaba muy relacionado con la fabricación digital o la fabricación 4.0 o la cuarta revolución industrial que es la impresión 3D, el corte de láser, el modelado, el trabajo desde casa esta clase de experiencia y bueno, la experiencia realmente fue algo sencillo fue diseñar y fabricar un efecto encadenado que ahí está la definición, que la voy a leer que es una máquina automática en la que los efectos que se producen en ella tienen lugar por sí solos a partir de un efecto inicial pero que es más fácil verlo en un vídeo de este niño en el que a través de una canica que recorre el esto consigue encender un ventilador no se vio demasiado, pero bueno aquí hay algunas fotos de cuando están trabajando aquella era una maqueta de un alumno de primero entonces era un poquillo sencillota pero bueno, ahora vamos a ir viendo aquí vemos algunas de las experiencias que tuvieron o sea, algunas de las... algunas fotos mientras trabajaban en el taller era su primera experiencia que había en el taller porque debido al COVID no habían podido acceder antes porque normalmente se empieza en secundaria y estos de primero y segundo no habían ido nunca el de primero durante el curso y el de segundo no había entrado ni en primero ni durante todo este curso y bueno, ahí tienen los de primero haciendo cosas un poquillo de alta pero ahora veremos algunos de segundo que tienen más chicha y bueno, complementamos esto con una visita al taller de las cocinas que nos habló antes Pedro fuimos con los de primero porque los de segundo no pudieron ir porque así son las escuelas y no les permiten salir demasiado y bueno, solo pudieron venir los de primero y les enseñamos el proceso y diseño de fabricación de esta pieza personalizada con el nombre de cada alumno el logo del cole y bueno, les permitía montar diferentes piezas según como ensamblaban las diferentes partes del conjunto en principio era un balancín pero casi ninguno lo usó como un balancín lo usaron un poco ahí de libertad en esta visita les enseñamos un par de cosas sobre impresión 3D por ejemplo aquí Mariana que está ahí sentada está oculta allí al fondo se le ve solo la cabeza pero bueno, les enseñamos un poco de impresión 3D los principios y cómo iba un poco le corté láser este soy yo él también les enseñaba un poco cómo funcionaba y cómo se fabricaba su pieza entonces era bastante interesante para ellos porque se acababa mirando el láser fijamente de cómo cortaba su pieza cosa que no se recomienda hacer por cierto no deben mirar el láser fijamente y aquí otra vez la impresión 3D con Mariana que se le vuelve a no ver y aquí Salva que está por aquí que les enseñó un poco de modelado para que vieran cómo se diseñan estas piezas de modo normal de hecho eso es la maqueta que está por ahí que después les hablaron de ello y bueno, les enseñaron también cómo se modelaba su pieza y les introdujeron un poco aquí en la ingeniería esta es una maqueta de uno de segundos donde ya vamos a darle para atrás voy a usar esto vale, donde ya tiene un poco más de complejidad que el otro ya empieza a usar un par de mecanismos más y ahí ya tiene polea, balancines y tal cosa y vuelve a encenderse el motor sigue y esto es otro grupo que en vez de hacer un efecto encadenado hicieron esto que se valoró bastante positivamente porque para ser de segundos pues consiguieron hacer algo que yo creo que yo no sería capaz de hacer porque soy bastante malo con las manualidades y bueno, pareció bastante interesante y al final llegaron a hacer esto que esto es un alumno de segundos o sea, tiene 13 años así que es bastante guay y... vale, como... les voy a enseñar un momento la foto como vieron, el balancín estos lo usaron como un simple separador pero bueno, vamos a obviarlo porque tenía un curro detrás en el sistema de... y bueno, para terminar esto y puse algunos resultados porque no sabía cómo ponerle bueno, que tuvo... fue una actividad que tuvo unos resultados muy positivos en el que se introdujo el microeducation este que no mencionábamos antes en secundaria y que captó el interés de los docentes del centro concretos del docente porque son alumnos de tecnología pero bueno, que va a seguir con esta experiencia otros años y la vamos a potenciar un poco con programación para fomentar un poco trabajar un par de competencias más y introducir algunos otros aspectos según los cuestionarios que realizamos estimuló bastante el interés y la motivación del alumnado por la asignatura de tecnología además que hicieron cosas bastante impresionantes como vieron algunos de ellos y contribuyó un poco porque es solo una actividad individual a las vocaciones de estímulo a la brecha de género porque logró captar el interés sobre todo de un escaso número de alumnos y alumnas pero bueno, de un número e incluyendo más espacios con la visita antes se supone que tendría que haber dicho que era el Maker Education pero se me fue así que vamos a hacer como que lo hice y bueno, surgió en 2015 el Maker Education a partir de lo del movimiento Maker y es simplemente eso trasladar el movimiento Maker a la educación a través de las que nombré antes pero bueno para que sepan que es algo que surgió hace poco en el 2015 concretamente y eso y ya terminé porque como era el primer cuando se ha llegado ¿Alguien tiene alguna pregunta que te hagan mientras yo preparo ¿Alguien quiere preguntar algo? Roberto, me ha flipado Ah, gracias Me he quedado flipada ¿Por qué? A ver yo trabajo o sea, estaba ahí como de guarda que veo que hice un trabajo pero desde el 2013 con el tema de la robótica educativa y esto me ha encantado El Maker Doctor es algo que sí que llevo trabajando y nosotros estamos en proyectos sobre todo el fomento de las vocaciones científicas en línea entonces has hablado o sea, varias veces del tema de la reacción de género lo has comentado pero me gustaría que me dieras tu impresión ¿Cómo lo viste? Vale esa fue una conclusión que se sacó el TFM aquí no se hizo que es que las actividades que realizamos realmente tendríamos que haberlas orientado como si hubiesen sido directamente para chicas porque captó el interés de casi todos los chicos pero las chicas se quedaban muy atrás aunque fueran una actividad bastante genérica entonces sería interesante replantearla para captar más el interés aún de ellas entonces por ejemplo lo que se proponía era usar más referentes femeninos durante la experiencia porque por ejemplo las chicas que estaban con Mariana estaban más cómodas y participaban más y eran más activas que en el resto de esta de puestos por ejemplo con Salva y conmigo las chicas estaban más más cortadas que con ellas entonces sería interesante que las tres personas que estén ahí sean chicas porque a los chicos les da igual que sean una chica o un chico y bueno así fomentamos un poco yo creo que pasa como lo que comentaba Sonia ayer que ellas de entrada por muy guay que les parezca la entrada piensan yo no puedo y si claro no puede pero es verdad que hay como un rechazo inicial por sí misma o sea como si no fueran capaces de no lograr lo que logran bueno yo les animo a que contacten con la consejería porque este tipo de actividades a los señores suelen interesar un montón y con las no tienen financiación al respecto ya hemos presentado la propuesta del proyecto así que vamos a ver lo que nos dicen las respuestas muchas gracias no sé si respondí tampoco pero a ver necesitar al grupo porque como profe de esta casa y también como profesora de tecnología de primero, segundo de otro y cuarto los niños lo han perdido muchísimo con el tema de la COVID entonces que la universidad es lo que es un aprendizaje servicio entender que vaya a los colegios o sea nosotros como profesores ya le damos desgracia o sea ya hablaré con Pedro para que haya no mi cole pero eso es lo que pasa no tienen han sido dos años de muchas teorías y lo que hablábamos ayer o sea no se puede entender entonces toda la parte experiencial y lo que vimos después con Carlos a la tarde con Carlos en la mañana el tema de las manos es fundamental así que nada enhorabuena muchas gracias 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 por ver el video.